eheh espérate no no papi no papi le llegue? ya bueno a ver tengo la querida bueno dame eso espera hey ya mira mira mi rolo mira mi rolo ahora que esta yo te veo mi amor yo te veo dale 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 no creas que yo no te estoy viendo si no es que ya cada vez que la paso por allá ajá si tu me la pasas a mi créeme que si el me va a doblar yo la voy a pasar por la esquina cuando haga el me voy a ir buena 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 alea alea estamos allá estamos allá aprieta esta haciendo popol popol centro tengo aqui no 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 esta bien tu viste como le cayo la boli y salio de frente si voy para allá velo ahí dime que si hay un buen tiro buen rebote dime que si vamos ya vamo ya vamo ya vamo ya vamo ya vamo ya vamo ya sobre el pase busca rápida vamo ya vamo ya vamo ya si Census Fue el pase, fue el pase, si. Tengo, tengo, tengo. Eso fue un buen tiro de ahí. Llega, 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 llega. Buena, buena defensa. Siempre llega, que yo viro para atrás, para el centro, oíste. Tranquilo. No, no, no. Ah, no, era a mí. ¿Quién? No, yo no estaba ahí, yo estaba en el call. No, 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 no. Es el lado mío, es mi zona caliente. Ahora, te va a brincar. Ahí, hablo el cuadro, a ver. Tiro. Como que sí, Luis. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. eso vale, está bien, está bien, buena, está bien ya, pero me subió tarde ahí dame eso lo tengo switchea, switchea, switchea con el centro ya, ya tengo aquí, tengo aquí no, no no diablo no tenemos lo del corner, tenemos que tratar de hacer bolsado, no es mandano hacer bolsado diablo, mala mía rebote no te pegue, no te pegue, salte boli un diablo corte boli un corte buena 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 estamos de 5, queda un cuarto entero la otra estamos ahí bravo, como que hay pocos segundos crashea para abajo bien duro muy bien que nos meta vámonos de 5 ahí fue mira hay hay que poner la decisión completa de como dice el asino ay, llégale, ay, está bien, falló digo que sí, falló, está bien esos tiros, tú sabes que esos tiros están glitchados mentira d pero cuando él lo hace entonces lo hacen, tienes que devolver ¡Vete! ¡Fue un tiro, boli! ¡Nyau! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A ver, dos! ¡A ver, dos! ¡Cuida el roleo! ¡Yay! ¡Ah, te desvue atrás! ¡Carlo, mano! ¡Pero es que, cabrón! Estaba tres segundos ahí. Yo subí para salirme. Porque tenía tres segundos ese huevo de puta. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se esraba a subir! ¡Ajá! ¡Buena, buena, buena! ¡Dime que sí! ¡Va al culo! ¡Diablo! ¡Va al culo, loco! ¡Ay, no! ¡Falló, falló, falló! ¡Ve un bocingao! ¡Me fui por el medio! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va al culo! ¡Ay! ¡Diablo, pofa! ¡Diablo, cabrón! ¡No dice, pofa! ¡No dice, pofa! ¡Porque, cabrón! ¡Él no! ¡Macho, que mamá! ¡Bicho! ¡Bajano! ¡Illín del chara! ¡Y no lo tenía! ¡A tratar! ¡Buena! ¡Nosotros! ¡Mira! ¡No! ¡Y no la bota ni pa' ir! ¡Tío! ¡Buena! ¡Hasta es una leche cabrona, mano! ¡Vale, vos podés hablar del estirador y que el corte es el mismo, grande! ¡Tú decides a qué le haces! ¡Sí, sí! ¡Obole un momos sí! ¡Pontero, barato! ¡Yao! ¡Buen rebote! ¡Ay, era a mí! ¡La que me animó! ¡A mí, a mí! ¡Tiene que... ¡Ay, eso pasa! ¡Pues ven, pégate, que no te veo! ¡No te veo! ¡Es que está bien! ¡Es que si yo estoy solo de un lado, yo no puedo irme a pegarme a... ¡Ah, para que me caigan a coger la pelota! ¡Más, loco! ¡No te vieron! ¡Eche! ¡Tiene que meterle a esos cojones ahí! ¡Ey, tienes que meter la bola a los cojones, bro! ¡Es un centro que me está asaltando, me acuerdas, tío! ¡Sí, bro! ¡Es un centro que me está asaltando! ¡Has que un chato de los tiros, bro! ¡Pues estás tirando open ahí! ¡Sí, son open! ¡Es lo que les digo! ¡Open! ¡Todo adelante! ¡GG! ¡GG! ¡Gr! ¡Bravo! también que la apretamos el otro le ganamos a 14 a 6 este esta 3 a 9 este papi es que meter triple que al 10 meter triple mira eso ve que blow by el grande ese cabrón el que esta aliando volume tambien obligado ahi era subila un tiro vamos raca vamos mira mira yo se que viene el pase pero ese cabrón es que yo digo mano ayo zumbola zumbola fabre fabre mira tirándole la ley yo de tigre para el 3 para el 3 con el estaba solo grande estaba solo yo me pasan por el lado a mi loco cuando tu me pasas a la bola yo estaba yo te va a ganar yo te va a ganar yo te va a ganar diapos no la tiré al cuadro el que tenia reda solo no al tirador que estaba tomale doble le doble no el otro lo voy a dar ahi bueno ellos estan glitchados porque mira como ese tigre es un ponga el que me esta gageando a mi basicamente y no y no con un screen a no pueden un screen y matado entonces el grande ese que va fuera yo pensé que le va a meter esa pelota tengo esa mierda de glitch por el carajo brum últimamente cuando me galea un pointer me esta clampeando mas que un lag no ese mamabicho de rebote lo que hace es crachar mamabicho el cheque mamabicho ve como me agite esa mierda lo que hace es que cuando tiran ustedes se meten para rebote el mamabicho eso lo unico que hace ah pues yo puedo dar join para que no me cuenten los likes si si es como una buena 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 si 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 Y si viene por ahi ya Esta noche va a ser una aventura